El habitante, la persona que nuestra gente ha decidido te acompañe, Paulo, en la suite de líderes... ¡Eres tú! ¡Lupillo! ¡Pablo! ¡Lupillo! Los dos van a compartir la suite y en este momento, Paulo, lo siento, Lupillo, así lo decide la gente y tú sabes que aquí la gente manda. ¡Órale! Los dos para arriba. ¡Órale! A la suite de líder, Paulo y Lupillo. Gracias, Aleska. Ahí te dan las tarjetas y con esas dos tarjetas van a subir a esa suite. ¡Me desconecto ahora! ¡Ale, Omar! ¡Beso! ¡Beso!